El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo. Esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, yo quisiera dirigirme especialmente a ustedes que están viviendo en una maraña de problemas. Usted se ha dicho a sí mismo, estoy cansado de ser yo. ¡Ay, si pudiera nacer de nuevo! ¡Ay, si pudiera comenzar de cero nuevamente! ¿Y usted sabía que eso es posible? ¿Sabía que es posible comenzar de cero? ¿Cómo es posible? Le voy a decir, le voy a explicar a usted. Hay un camino por el cual, si usted lo transita, si anda por ese camino, llegará a una encrucijada. Y en esa encrucijada va a decidir su nueva vida, va a encontrar una nueva vida. Jesús dijo, vea lo que dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene a mí, mejor dicho, nadie viene al Padre, sino por mí. Es decir, si alguien quiere llegar al Dios Padre, tiene que aproximarse, tiene que seguir, tiene que andar sobre las huellas del Dios Hijo. El Dios Hijo es el que nos lleva al Dios Padre. Él es el camino. Por eso se identifica como el camino, como la verdad, como la vida. Es obvio que ese camino, esa verdad y esa vida nueva, solo están disponibles para las personas que realmente dicen, ya no sé qué hacer de mi vida. Me cansé de luchar. Yo creo, usted debe estar pensando, yo creo que solo muriendo, solo acabando con mi vida, voy a descansar. Usted no va a descansar. No se resuelve un problema, no se resuelve un problema, trayendo otro problema, causando otro problema. Usted resuelve el problema cuando conoce la verdad, cuando usted anda en la verdad, cuando usted se conduce de acuerdo a la verdad. Pero, ¿qué verdad es esa? ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad que libera. Su palabra, su palabra, trae liberación mental, espiritual, trae la liberación del corazón, trae la liberación de los traumas, trae la liberación de los complejos de inferioridad, trae la libertad que las personas están buscando para comenzar una vida nueva. Yo puedo decir eso, y por eso predico el Evangelio. Yo predico el Evangelio hace 56 años, y yo lo hago porque experimenté esa verdad. Yo probé de esa verdad. Y yo pasé por problemas que probablemente fueron peores que los que usted está atravesando. Pero la verdad de la Palabra de Dios me trajo el libramiento, porque ella no puede fallar. La Palabra de Dios no puede fallar. La Palabra del hombre falla. La Palabra del ser humano puede fallar. Pero la Palabra de Dios es imposible que falle, porque la honra de Dios, la honra de Dios está en su Palabra. Imagine, una persona de bien, una persona de bien, una persona de carácter, honra su Palabra empeñada. ¿Usted piensa que Dios, el Autor de la vida, el Creador de todas las cosas, el Señor, Dios Todopoderoso, no va a honrar su Palabra? No, eso es imposible. Entonces, Él honra su Palabra, dada a los que también se apoyan, se aferran a esa Palabra. Por eso dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad libera su vida, mi amiga, mi amigo. Yo no sé cuál es el problema que usted está atravesando, ya sea sentimental, de salud, ya sea material, financiero, no sé cuál es el problema que usted está enfrentando, pero la verdad libera de todo y cualquier problema y nos da la oportunidad de empezar de cero, de empezar una vida nueva. Porque entiendo que cuando nosotros tenemos nuestra mente libre, cuando nuestra mente piensa de acuerdo con la mente de Dios, cuando nuestros pensamientos encajan o se ajustan a los pensamientos de Dios, si seguimos los pensamientos de Dios, entonces es imposible no tener una vida nueva. Por lo tanto, para el problema que está enfrentando, la solución está en sus manos. La solución está en sus manos. ¿Cómo que está en mis manos? Jesús dijo, en el primer versículo del que hablamos, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. No hay otro camino. Él no dijo, yo soy un camino, yo soy el camino. No dijo, yo soy la religión correcta. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay camino, no hay verdad, no hay vida sin Él. A través de Él, nosotros encontramos, tenemos acceso al Dios Padre Todopoderoso. entonces, amiga y amigo, hay personas que usted ha visto, que son religiosas, que han sido religiosas, que han profesado la fe en Jesús, en la palabra de Dios, solo que esas personas profesan, hablan, confiesan la palabra de Dios, pero practican la mentira. Ellas practican la corrupción, ellas practican lo que nos sirve, por lo tanto no va, no condice que una persona crea en una cosa y siga lo contrario. Es como el matrimonio, ¿cómo puede usted casarse con la verdad y andar en la mentira? Eso es posible. ¿Cómo puede una persona obtener la liberación de la verdad si insiste en andar en la mentira? Despierte, mi amiga y mi amigo, despierte. Su vida depende de su actitud de fe. La fe es eso, por eso la llamamos fe inteligente. No es fe religiosa, no es fe sentimental, no es fe emotiva, es una fe inteligente. Cuando usted pone su inteligencia, su razón a pensar, a pesar, a evaluar, a analizar, y entonces toma una actitud, esa actitud de coraje que usted toma en relación a la verdad que Dios nos presenta, se llama fe. Y eso es lo que nos va a traer la solución a todo y cualquier problema. No hay imposibles para el Dios de los imposibles, el Dios de la Biblia, no los hay. Entonces la solución que usted quiere está ahí. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, nadie, absolutamente nadie viene al Padre, al Padre, al Dios Padre, sino por mí, que es el Dios Hijo. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com Tenemos el deseo de conocer a Dios, tenemos el deseo de caminar con Él, así como Anok, Noé, Abraham y tantos otros héroes de la fe. Andar con Dios es tener comunión con Él. No podemos alcanzar esa comunión sin apartarnos del pecado. Dios es luz y no podremos andar con Él si estamos en tinieblas. La obediencia a su palabra con una vida moldeada por Él nos concede el privilegio de poseer la comunión con Dios y ser verdaderos héroes de la fe. Si usted tuviera comunión con Dios hoy y todos los días de su vida podrá disfrutar de la promesa de los vencedores. Pero en Sardis tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Iglesia Universal del Reino de Dios Mi nombre es Fernanda Fernández soy abogada y profesora en nivel secundario fui creada en una iglesia tradicional donde se me transmitió que la Iglesia Universal era una secta lavaban cerebro y captaban los bienes de las personas. Decidí buscar información sobre la misma y encontré notas periodísticas que hablaban que había lavado de dinero detrás de la Iglesia Universal y de que el Obispo Macedo vivía en una mansión muy lujosa. Bueno esto generó en mí duda incertidumbre y miedo miedo de acercarme porque yo decía a ver si me acerco y me hacen algo como que tenía miedo y también duda en el sentido de si será cierto o no lo que estaba leyendo. Yo llego a la Iglesia Universal por los problemas que tenía que eran bastantes como por ejemplo sufría de fibromialgias que es una enfermedad crónica incurable que provoca muchos dolores en todas las articulaciones también tenía problemas económicos buscaba trabajo y no conseguía debido también a este problema de salud estaba medicada también con pastillas llegué a tomar cinco pastillas por día para poder equilibrar este problema de salud y estar bien entonces bueno debido a toda esa situación decidí bueno aceptar esa invitación de la Iglesia Universal fui sin ninguna expectativa ni nada yo estaba acostumbrada a que los milagros no eran muy comunes en donde yo había sido criada o educada ¿no? de que la gente no era curada cuando tenía problemas crónicos incurables de que tampoco se salía adelante en la economía o en cualquier área de la vida de una persona y bueno y al llegar a la Iglesia Universal participé en la primera reunión y ahí es donde empecé a conocer la Iglesia Universal y a ver todo el trabajo que realiza la Iglesia todo el trabajo de ayuda social a los más necesitados también las inversiones que realiza la Iglesia en templos para ganar cada día más almas más personas que más personas se acerquen también vi que los milagros eran frecuentes cosa a la que no estaba acostumbrada en la Iglesia Universal yo obtuve la sanidad total y completa de mi enfermedad hoy ya no dependo de pastillas tengo una vida normal puedo dormir bien descanso bien también en la parte económica pude desarrollarme hoy tengo mi casa propia bueno y dentro de mi profesión bueno trabajo en ella y tengo una estabilidad económica tengo abundancia también en mi casa no falta absolutamente nada y pude ver fundamentalmente que la Iglesia Universal es totalmente diferente a lo que yo había leído o había escuchado quizás a la persona que como yo bueno fui creada en otro medio una Iglesia tradicional que llega a leer noticias o escuchar de los medios cosas negativas lo que le diría es que bueno que si está pasando por problemas graves como los que yo pasé o por bueno cualquier situación que se anime que se anime a buscar a llegar y que conozca que conozca el trabajo de la Iglesia Universal porque realmente uno ahí encuentra todo lo que necesita